Que tengo aquí, que lindo es, es un tesoro que descubrí, es muy simple decir ¡Ay! ¡Que me ahogo! ¡Feliz! ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor No me las en castellano ¡Ey! ¡Mira, mira, mira! El tío no necesita ¡Mira, mira, mira! ¿Para qué es esto? ¡Ja, ja! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Yes! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué hay por saber? Gracias, Simeone. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?